Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí de regreso. ¿Qué tal de climita? Frío de la Ciudad de México, claro, nos está afectando a todos y como pueden escuchar, pues yo también estoy enfermo. En esta ocasión, me voy a presentarles una revisión de Iron Man. Vamos a parar un poquito con el señor Iron Man para poder hacer una revisión nostálgica que hace algún tiempo quería realizar. Una figura pues ya viejita, tiene sus años que salió. Muchos, muchos años. Vamos a poner aquí luz para que se pueda ver bien. Y de fondo tenemos a los señores de Kiss. Bueno, pues la figura que vengo a mostrarles es este Spider-Man. Una figura que salió hace muchos, muchos años y que tenía en mi posesión también. Pues bien, cuidado, que tuve desde niño. En aquel tiempo no coleccionaba y pues esta figura es. Una figura limitada en articulaciones. Aquí tiene esta de los codos. Codos. 360. 360 también. En las manos tiene articulación también. A ver si cierra el puño. Al igual que en la otra. No tiene articulación en la cadera, no tiene articulación en la cabeza. Este, en las piernas. Pero solamente hacia los lados un poco. 360 en la rodilla. Igual en la otra. En las rodillas también. Y aquí esta articulación en la espina se inauguraba. Se preguntarán por qué es una figura tan limitada en articulaciones. Es porque estas figuras que salieron de Marvel se transformaban en algunos seres, este... Pues, digamos, nada que ver con ellos. Pero pues ahí me gustaban y los tenía. Esta figura venía con ese accesorio. Es como una pistola que dispara. Algunas figuras de Marvel que salieron. Las balas no eran de resorte. Ni impulsadas por resorte interno. Sino que tenían este como... Como espiral de plástico que las impulsaba. Muy chévere. Aquí está. Este es el accesorio. Y pues, este hombre ya se transformaba en el siguiente ser. Les voy a mostrar cómo era. Entonces, se supone que la cabeza se hacía hacia atrás. Y la espalda se separaba de la figura de la siguiente forma. Se separaba. Decimos un poco para que no se aburran. Y ya que salió la figura. Se separaba esta parte. Y se dejaban salir. Dos membranas. Que son las que les muestro aquí. Dos pares de alas. Aquí están. Entonces, ya esta parte del cuerpo se giraba de esta forma. Para que la cabeza quedara en las machas. Ahorita contesto. Para que la cabeza se quedara en las machas. Y se pudiera unificar lo siguiente. Los codos se separaban hacia atrás. Y se iban de forma, de forma hacia los hombros. Lo mismo el otro. Y quedaban así hacia atrás. Ahora, ya que quedaba esto. La figura se regresaba a su lugar. La cabeza se giraba. De esta forma. A ver si me acuerdo todavía porque hace mucho que no lo hago. Y las piernas ya de esta forma se abren más. Para dejar salir de aquí unas como cabezas de morciélago. Aquí tenemos los dos rostros. Entonces, uno tiene aquí un palito. Para que se pueda introducir el entrepierno del homo araña. Permítame. Ya se cayó el foquito. Ay, no se puede. Ah, shit. Ah, fuck. Ahí está. Tu padre. Ahí está. Ya queda la cabeza. Ambas cabezas unidas. Y ya que estén unidas. En la parte de atrás, como tenemos la cabeza de la maraña. Pues, se introduce entre la cabeza. Como si fuera una máscara. Entonces, nada más es cuestión de localizarla. Ajá. Entonces, ahí tenemos parte de morciélago ya hecha. Entonces, las rodillas se giran. Para que queden de esta forma. Y de los pies se sacan dos como garritas rojas. Que tiene la figura. Se saca una. Y de otro pie también se saca la otra. Ya que se sacan los dos. Se quedan las piernas de esta forma. Medio de forma. Así. Y estas alas se separan en tres. Uno, dos, tres. Igual del otro lado. Uno, dos y tres. Aquí. En las piernas tienen unos orificios. Verticales. Entonces. Ahí es donde se junta. Donde se mete la primer ala. En ambas piernas. Entonces. Está muy difícil aquí este. Este paso. Ajá. Se juntan. Y ya después. Las manos de la maraña. Se abren más. Ah, de veras. Y también del cuerpo. Aquí adentro. Ese triangulito que ven. Se saca. Así. Como si fuera la cola del murciélago. La punta de la cola del murciélago. Ya se cierra. Queda esta. Las manos. Así. Abiertas. Y ahí tenemos lo que sería. Un spider murciélago. Así queda la figura. Pues. Vaya que todavía me acuerdo de cómo se armaba. Es una figura. Un tanto chévere. Ya que pues. Es como un Spider-Man Transformer. Ahí está. Ya quedó. Si se dan cuenta. Pues aquí tiene. Tiene el roso del murciélago. Atrás. Si lo giramos. Atrás está la cabeza de la maraña. Su espalda. De ahí donde salen las alas. Aquí colocadas. Estos. Estas pequeñas partes rojas. Que se colocan aquí en la ala. Igual que la del otro lado. Le tenemos aquí el pecho que está de cabeza. La colita que sale. Está en la parte del cuello. Y las manos que quedan de esta forma. Esta fue una nostálgica revisión de una figura. Uff. Que tengo desde hace muchísimos años. De antes de saber lo que era el coleccionismo. Espero que les agrade. Algo curioso. Algo lento quizás. Puede estarlo armando. Espero que les haya agradado. Y pues ahí seguiré subiendo. Otras figuras más que tengo. Desde hace. Muchísimos años. Antes de conocer lo que era el coleccionismo. Pero pues ya tenían la pinta. De lo que era cuidar. Mis figuras. Y si se dan cuenta. Pues esta figura está. Impecable. A pesar de que ya tienen más de 10 años. Que mi posesión. Más de. 10 años conmigo. Pues aquí está esta figura. Espero que les agrade. Les mando un cordial saludo. Cuídense mucho. Y ahí seguiré subiendo otras revisiones. Esperando a que me visiten. Suscríbanse. Dejen un comentario. Dejen un like. Dejen un me gusta. Ahí andamos. Cuídense mucho. Saludos. Saludos.